Amigos, si ahí está el mundo, bienvenidos un día más a una nueva review del mod de Shinead Prehistoric Expansion El cual es un mod que ya hemos tenido alguna que otra vez por el canal, de hecho hace no mucho le dediqué una review completa Y se centra en añadir dinosaurios, criaturas prehistóricas y también criaturas mitológicas En el caso de los dinosaurios podríamos destacar por ejemplo Artericinosaurus Una criatura que muy pocos mods agregan Y en el caso de las criaturas prehistóricas, bien que habría de destacar el mamut o el pájaro dodo Y en criaturas mitológicas o ficas, el amit La cuestión es que estamos aquí porque como habréis podido intuir, el mod se ha actualizado Agregando un total de 3 nuevas criaturas y alguna que otra cosilla más que vamos a ver en este vídeo Así que déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita si realmente te gusta este contenido prehistórico Sin más dilación, ¡vamos a comenzar! La primera novedad que han incluido es una nueva animación a la hora de volar en los dimorfodones Que son una criatura que ya se encontraba en el mod Como veis ahora mueve y bate sus alas de una forma mucho más realista que antaño Fijaos que guay, aunque me recuerda un poco por el diseño, el colorido y también la forma de batir las alas A un pequeño dragón, ¿eh? O sea, quiero decir, un dimorfodón no tiene absolutamente nada que ver con un dragón Fuera parte de que los dos pueden volar y hay dragones que no vuelan Ojo, no todos los dragones tienen por qué volar Pero, no sé, me recuerda, tío, al típico dragón clásico, ¿eh? A que se parece un poco Las alitas también En fin, este no es el mejor dimorfodón que hayamos tenido en Minecraft Pero bueno, no está mal, no está mal La cabeza sí que es cierto que es muy cabezón, tío O sea, es un poco yo, un dimorfodón poco yo Pero no está mal Primera criatura nueva que agrega el mod en esta actualización El Uta Raptor El cual era una criatura que vivió en Estados Unidos Esta criatura existió durante el Cretácico Inferior Y se trata de un depredador bípedo Eso quiere decir que está a dos patas Y como podéis ver, en estas dos patas Presenta una uña en forma de hoz Bastante pronunciada La cual le sirve para atacar y comer a sus presas ¿No? De algún modo las enganchaba Como veis, es una criatura bastante emplumada Muy parecida a los velociraptores Con mecánicas y más de casa Pues súper, súper similares Y creo que en este mod lo han representado muy bien La verdad, me gusta el color que le han puesto La recreación de las plumas Las uñas El cráneo O sea, así sí que se hace Una muy buena criatura en Minecraft O mejor dicho, un buen dinosaurio Las plumitas ¡Qué guay! No sé, el cuerpo entero Me gusta, ¿no? Sí que es cierto que No tiene las mejores animaciones del mundo Pero oye, está bastante bien Y a mí me sirve, tío ¿Qué pensáis vosotros de este Uta Raptor? Como veis, estos Uta Raptor Todos van a tener el mismo diseño, ¿vale? No hay diferentes diseños Para una misma criatura dentro de este mod Cosa que, oye, estaría bastante bien Pero poco a poco, ¿no? Recordad que hace muchísimo Que no tenemos una actualización De Neal Prehistoric Expansion Y ya iba siendo hora, tío Ya iba siendo hora A pesar de que últimamente Están saliendo muchas actualizaciones de mods Y bueno, no puedo abarcar todas en el canal, ¿no? Porque es que si no Me quedaría sin tiempo Pero bueno ¿Qué os parece esta criatura? La siguiente criatura que agrega este mod Se trata de este pequeño murciélaguito El cual se trata de una especie extinta De Pterosaurus La cual habitó a finales del periodo jurásico Es decir, hace muchos millones de años Tiene una cola relativamente pequeña En comparación con otros Pterosaurus De hecho, aquí en el mod Ni podemos llegar a apreciarla Y también una cabeza muy pequeña Con unos dientes que son parecidos a agujas Que le sirven para atrapar insectos No sé si lo recordaréis Pero esta criatura Fue anunciada para el mod de The Dawn Era Un mod bastante famoso en este canal Por la cantidad de vídeos que le he dedicado Y por el entusiasmo que despertó en mí Al fin y al cabo Pero bueno, nunca acabó llegando Y por fin ha sido incluido en algún mod De dinosaurios y criaturas prehistóricas Así que estoy muy agradecido Y debo de reconocer De que a pesar de que no tenga un gran diseño No, así marroncito, blanco Sin que destaque mucho por nada Es una criatura pequeña No es famosa En fin, dudo que sea el favorito de mucha gente Sí que es cierto que le han dado Una muy buena animación de vuelo A la criatura Y yo diría que bastante mejor Que la del Dimon, eh Fijaos lo que os digo Incluso cuando se posa en el suelo Tiene otra animación distinta Con lo cual se agradece un montonazo Sí que es verdad que los ojos así verdes Un pelín sartón Parece un marciano Solo deberían de haber cambiado Pero me gusta mucho la animación que le han dado A la hora de volar a este bicharraco Y la última criatura La estábamos dejando para el final de todas Se trata del Spinosaurus Ole, ole, ole Aquí sí que tengo que aplaudir Fertemente a los creadores de este mod Porque se la han sacado con este bicharraco Y lo digo en serio Me fascina Creo que es el mejor dinosaurio Y la mejor criatura Que tienen en el mod Me encanta absolutamente todo Y ahora lo vamos a ir comentando Poquito a poco Para empezar Creo que han acertado muy fuertemente En el colorido que le han dado A este Spinosaurus Como veis Prácticamente verde por todo el cuerpo Y con estas rayitas rosas Por lo que viene siendo la espina dorsal Y gran parte del cuerpo Y de la cola Por cierto La espina dorsal También me fascina El diseño que le han dado Fijaos Muy bien detallada O sea que es increíble La pata también Con sus uñas Muy bien diseñadas Y luego la animación Tío Fijaos los dientes Como se le abre la boca Y podemos ver el interior de ella Como va moviendo la cola Y ya No sé Es que causa Muy buena impresión Este bicho De verdad Me fascina Todo ha de decirse Y solo hay una cosa Que me chirrió un poco Y creo que deberían de cambiar Que como sabéis El Spinosaurus Es una criatura acuática Que le gusta estar en ríos y pantanos Pescando peces Y como criatura acuática Debería de tener una animación De nadar activada Cosa que en este mod Hasta el momento No ha sido así No sé si en futuras actualizaciones La implementarán O la corrigirán Pero yo creo que deberían No se puede quedar aquí El Spinosaurus Flotando Como si fuese un cerdo Cuando se supone Que nada mejor Que un pez ¿Vale? Estoy exagerando un poco Pero para que me entendáis Yo creo que este es su único problema Si no fuese por eso Yo diría que estamos Ante uno de los mejores Spinosaurus de Minecraft Sin ningún tipo de dudas ¿Eh? De hecho me gustaría hacer un vídeo Comparando a los Spinosaurus Que tenemos hasta el momento En los mods Para que veáis cuál es el mejor Pero oye Este me gusta mucho Únicamente En la animación de nadar Me fallas Tío Me fallas Seguidamente Pero no menos importante Han cambiado el modelo Y la textura Del Dunclopteus Fijaos como es ahora Un pelín más grande Que antes Y mejor definido También le han cambiado El color Y en algo que creo Que han mejorado mucho Es en la dentadura En los dientes Fijaos Que bien lo han recreado ¿Eh? Me gusta mucho Este nuevo Dunclopteus Aunque debo de reconocer Que igual en el color Se han quedado Un pelín Un pelín Sosos Pero bueno No pasa nada Se perdona Y en fin Chicos Estas son todas Las novedades Que tenemos Sobre los dinos Y criaturas Prehistóricas En este mod Tres bichos Nuevos Y dos remodelaciones ¿Qué os ha parecido Esta actualización? ¿Os ha gustado? ¿Os ha decepcionado? Dejádmelo en los comentarios Yo os estaré leyendo Encantados Y nada Dejadme vuestro like Para mucho más contenido De este estilo Que a mí me encanta Por cierto Y sé que a muchos De ustedes también No somos una comunidad Excesivamente grande Porque este tipo de contenido No suele tener Mucha comunidad Que digamos Pero sí que Lo he dicho Como nadie Eso no me lo puede quitar nada ¿Vale? Lo dicho Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y nos veremos en próximos ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!